¡Buen día, compañeros! Bueno, congelados y hermosos días, ya lo sabe también nuestro compañero que nos dijo que vinieramos, ¿cómo era? Con Poncho, ¿qué tal el Poncho? Poncho, estamos con el señor Evercouto, estamos en la estación Colón, un vecino de la zona que hoy nos acompaña para hacer esta edición de La Mañana en tu Casa. Como ustedes lo saben, vamos recorriendo diferentes lugares, rincones, maravillas que a veces hay un poquito escondidas en la ciudad y que descubrimos en La Mañana en tu Casa. Hoy en la estación Colón, ¿por qué? Porque la que están viendo es la tercera estación en imágenes de Fabri Fernández, que además les cuento, la ven tan bien. Muchísimas gracias al señor Miguel del Club Yegros que nos autorizó para filmar desde su casa y tener esta vista. Esa es la tercera, pero hay una primera que era de chapa y de madera que por supuesto el tiempo se llevó, pero hay una segunda que está bajo tierra y resulta que cuando se comenzó a realizar esta obra apareció. ¿Cómo es eso? Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por venir, primeramente para darle un poco de información a la gente de qué es lo que apareció acá en la estación Colón. Este, el avance de la obra por el tren de UPM permitió que cuando se llegó a esta zona, las excavaciones se encontraran con esto, con los vestigios de lo que sería la segunda estación de Ferrocarril de Colón. Y es importante porque si bien hay hasta fotos de la segunda estación, no había una precisión exacta del lugar. Entonces eso nos da una idea del lugar exacto que es importantísimo para rescatar la historia del barrio. ¿Es de 1880 ahí? Sí, 80 y poco, porque en realidad Colón surgió a raíz de un plano de Dalvenas en 1868. Colón fue como oficialmente en 1872, este año cumple 150 años, igual que un barrio ferrocarril. Y es importantísimo el hallazgo este y sobre todo que la empresa lo mantuviera unos días para que arqueólogos pudieran trabajar en ella. Usted justamente es vecino del barrio y está trabajando en esta historia por los 150 años. Es por eso que tiene muchísima información. ¿Qué nos puede contar de esta vieja estación? Bueno, vamos a decir, la tercera estación que es lo que estamos viendo ahora con el puente, esta es ya de 1912, por ahí más o menos la fecha. La anterior es de 1880 y algo y es construida por Pedro Lautet, es un francés que Perfecto Schott, que fue uno de los fundadores de Villa Colón, contrató para hacer otras obras en la villa. Por ejemplo, el Colegio Pío, parte del Colegio Pío, el puente sobre el arroyo pantanoso de Avenida de Sica, es también construido por Pedro Lautet. Y aparte, Pedro Lautet también hizo otro lote de viviendas importantes acá en Colón. Por ejemplo, la casa de Pedro Cerrés, que está a la mitad de la cuadra acá, es una casa antigua. Y bueno, es todo aporte, vamos a decir, de gente francesa, ¿no? La construcción, la tipología y todo. Es ello del barrio. Claro, es una parte de la identificación. El aporte que hizo Perfecto Schott en la zona es fundamental para todo, ¿no? Hay restos en la Avenida de Sica, de lo que son los portones de la primera granja. Vamos a decir, él fue el primero en traer las mejores razas de ovinos a Uruguay. Perfeccionar razas. Es importantísimo. Ahí están los portones todavía de Perfecto Schott, están todavía ahí en la Avenida de Sica. Con respecto a lo que se desenterró ahora, ¿cuándo fue? ¿Cómo se avisó? ¿Cómo se enteraron ustedes acerca del hallazgo? De casualidad, sí, yo paso casi todos los días por acá y vi que se habían detenido las horas. Y al pasar sobre la parte trasera de la estación, uno vio, o sea, yo vi el tanque de agua que hay. Y me arrimé, me arrimé para ver qué era. Identifiqué enseguida, porque como tengo fotografías de la estación real, identificé enseguida lo que era. Y la verdad, me dio beneplácito saber que la empresa la había conservado para que técnicos lo estudiaran, ¿no? Justamente, ¿qué trabajo se está haciendo ahora? ¿Qué es lo que saben ustedes de lo que va a pasar con estos restos? En realidad, información hay poca, pero sé que hay arqueólogos trabajando en la zona y sé que hay un compromiso del Ministerio de Transporte también, de la empresa, que lo conservó, porque hablando con otros vecinos decíamos, sí, pero la empresa hizo bien en conservarlo porque podía perfectamente no decir nada, haber avanzado con las máquinas y nadie se enteraba de esto. Claro. Es un aporte que yo valoro de la empresa, de haber avisado a las autoridades y de que se permaneciera por lo menos unos días para que se hicieran los estudios correspondientes. Obviamente la obra va a avanzar, sí. Vemos las perforaciones que hay para el avance del tren y sabemos que la obra va a avanzar y no se va a detener, pero por lo menos yo quedo conforme de que... Lo ideal, como decías tú hoy, como hablábamos afuera de cámara, era que se conservara, pero no es posible eso porque ya hay un proyecto y bueno... De todas formas se está disfrutando. Nos contaba usted que los vecinos vienen, sacan fotos, miran... Nosotros tenemos dificultades para ingresar, pero los vecinos sí se meten y sacan fotos. Aparte es muy icónico esto de Colón, mostrar Colón, por ejemplo, y lo que vemos siempre en la fotografía de Colón, de la Villa Colón, es el puente, el puente elevadizo este, el puente elevado, que fue justamente la primera propuesta inclusive cuando se hizo la estación esa tercera, era hacer el pasaje subterráneo. Se decidió por esta otra y es como parte de la Villa de Colón. Identidad del barrio, ¿no? Eso, un barrio con mucha personalidad, con mucha identidad. ¿Cómo se están preparando para ese momento tan especial? Usted lo decía, está haciendo toda una investigación histórica por estos 150 años. Sí, mirá, Colón tiene en realidad, o Villa Colón, porque a algunos vecinos les molesta hasta que le digan Colón solamente. Colón es la unión, vamos a decir, de Villa Colón y Pueblo Forrocarril. Ahora todo, como una cosa junta, se dice Colón y se implementa eso. O sea, nosotros en este momento estamos en Pueblo Forrocarril. Sí, o sea, históricamente hablando, estamos en el Pueblo Forrocarril. Del otro lado, de Avenida Garzón, estamos ya sobre Villa Colón. Cuando, vamos a decir, cuando se fundó el barrio, se fundó en base a esta estación. O sea, el primer lugar que llegó fue a este lugar, que se llamaba Pantanoso antes de llamarse Colón. Y bueno, es importantísimo para mí, que hayan venido ustedes, poder dar difusión de esto, ¿no? Y bueno, mucho queda por delante, mucho para compartir historias del barrio, me imagino, vecinos así, característicos como es su caso. Eso, ahí me fui, me fui por las ramas y te iba a decir eso. Colón debe ser uno de los barrios que tiene más libros escritos sobre historia de los barrios. Yo que he leído muchísimos libros de historia de barrios, me gusta muchísimo la historia. Colón debe ser, por lejos, el barrio que tiene más libros impresos sobre la historia, ¿no? ¿Cuántos años usted en el barrio y por qué decide historiar sobre él? Justamente impulsado por los 150 años. Yo soy nacido acá en Colón y bueno, tuve un tiempo alejado y como que volvimos a los recuerdos. Y bueno, es eso simplemente, ¿no? Sentirse impulsado porque vemos que hay cosas que van cambiando y creemos que la historia debe permanecer, transmitirse de generación en generación y la forma de transmitirlo a veces son estos medios, ¿no? Evercouto, muchísimas gracias por estos minutos y felicitaciones también por su trabajo. No, gracias a ustedes por venir sobre todo. Gracias por compartir sobre la estación. Por supuesto que nos vamos a quedar en el barrio, recorriendo otros rincones, conociendo más acerca de este barrio increíble. Le volvemos a agradecer a Miguel por su hospitalidad para recibirnos y permitirnos tener una visión un poquito más completa de esta vieja estación, la segunda de Villa Colón. Vamos a decirlo así para que no haya problema. Volvemos en un ratito nada más con más de la mañana en tu casa. Muchas gracias, compañeros. Seguimos con esta segunda parte de la mañana en tu casa, hoy desde el barrio Villa Colón, como nos han dicho que prefieren que se le llame. Y estamos en la Plaza 12 de Octubre, la cual tradicionalmente es la Plaza Colón, más allá que uno quizá la identifica con la otra. Bueno, esta es la que según lo que es el mapa figura como Plaza Colón, más allá de que ahora se llama 12 de Octubre y estamos con otras vecinas del barrio de hace ya muchos años, Rosa Palacio, Maite, su nieta, que se suman a Heber. Señora, 37 años en el barrio. Usted dice que es poco, pero es una vida. Buenos días, sí. Mucho gusto de estar con ustedes, que siempre nos vemos. Y sí, esta vida ha sido muy linda, de mucha gloria, conociendo vecinos de tantas edades y tantas historias de zona rural de Montevideo. Y ahora estamos por los 150 años, con gran presencia salesiana en esta zona y en hogares. Ahora, hace un rato pasó una docente del Hogar Bosco. Y bueno, acá entre todos vamos haciendo este barrio. Cuéntenos acerca de esta plaza. Esta plaza tiene mucha historia, que la conozco un poquito a través de tantos amigos de años. Por ejemplo, que había una fuente, que la fuente está archivada, que sería lindo sacarla. Y hace un poco de tiempo cayó el árbol central que tenía tantos años. Y los vecinos se alborotaron, se entristecieron y pidieron para hacer algo con sus restos. Vinieron técnicos del Comunal Zonal y determinaron que iba a ser muy difícil poder hacer estatuas o alguna producción de esa madera, que estaba media corroída. Claro. Pero lo fuimos despidiendo de a poco. Estaba rodeado por un cerco redondo, una veredita. ¿Veredita o cómo le llamamos? ¿Murito? ¿Un murito? Un murito. Un murito. Un murito. Sí. Claro, en esta plaza los vecinos la han tomado para, en áreas más libres, que los chiquilines hacen práctica de fútbol en las noches. Y como está muy iluminada, cosa que ha sido tarea del municipio, y la ha mantenido la iluminación, y la ha ampliado, aunque a veces se cae, pero ha sido un buen lugar para la reunión de entrenamiento. Aunque no sea un área para eso, pero así la han tomado los vecinos, y es un gusto ver qué vida le dan. Claro. Ahora hay un presupuesto participativo ganado, por el cual se va a hacer más acondicionamiento para niños jóvenes y una zonita de skate. Así que va a rejuvenecerse. Y además hubo una plantación de árboles que los vemos jovencitos, por el anterior ingeniero agrónomo, del municipio, para lo cual batallamos y lidiamos con eso. Ajá. Con los jóvenes que usted nombraba. Acá tenemos a una representante. ¿Cómo se vive el barrio? Sigue siendo muy barrio, ¿no?, de juntarse entre amigos, de venir a esta plaza. Sí, en realidad todo el barrio, toda la zona es muy conocida entre sí, muy familia, digamos. O sea, yo creo que los vecinos son los mismos que tenemos ahora que los que teníamos hace 10 años, con alguna pequeña variación, gente que va y que se viene, pero... Nada, siempre llena de vida la plaza, la hora que sea, siendo de mañana, de noche, siempre ves que hay reuniones, hay movimientos, se cuida mucho. Los vecinos también están en constante preocupación. Ahora vemos que, por ejemplo, los juegos que tenemos atrás están recién renovados y eso es obra de los vecinos. Y, nada, es muy buena, muy linda. En el municipio, diría, en el municipio. Sí, también. Muy linda la energía. Ustedes son de trabajar mucho por el barrio también. Bueno, sí, siempre tengo a mi abuela al lado, que ha estado en toda la movida, el tema de ambientalismo, cuando, bueno, votamos por el presupuesto participativo para que se renovara todo lo que vemos ahora. Y sí, por suerte, sí. ¿Contentas entonces con el resultado que se viene? Estamos muy contentas. ¿Qué es lo que tiene especial para vos el barrio? Y... Es algo difícil de contestar, en realidad. Yo creo que la zona en sí es particular. Bueno, es suburbano, tenemos el campo cerca. A mí me pasa que yo me mudé a zona tanto y la gente siempre me dice, ay, bueno, te vas para el campo. Esto no es el campo, estamos en Montevideo. Pero es un ambiente muy diferente, es otro aire. Bueno, la gente se conoce, los almaceneros son los mismos. Está... es muy lindo. Hablábamos también de la cantidad de edificaciones de época que quedan todavía, que uno va mirando para los costados y parece un viaje en el tiempo. Bueno, sí, de eso se trata. Y este vecino, Eber, tiene mucha conciencia desarrollada en el sentido de valorar edificios antiguos. En algún momento yo me acerqué a una comisión de cultura y patrimonio del barrio y había un grupo muy lindo de gente. Y ahora que este año celebraríamos los 150 años de esta hermosa villa, espero que se puedan enriquecer estas comisiones, que a veces se enflaquecen. Es verdad. Y se pueda sumar para mostrar que existe esta zona que continúa siendo productiva con muchas cooperativas en la periferia y otras más para seguir creciendo. Rosa, Maite, Eber, muchísimas gracias por estos minutos, por abrirnos la puerta de su barrio la mañana en tu casa. Ha sido un placer conocerlos. En su nombre el saludo a todos los vecinos. Y nosotros les recordamos, la mañana en tu casa puede visitar también tu barrio, tu esquina, tu cuadra, una casa especial, algún vecino increíble para conocer como ellos. Nos lo hacen saber ingresando a la página de Canal 10. A la mañana en casa van a ver un banner de la mañana en tu casa. Por allí llenan un formulario muy sencillo donde solo nos ponen un contacto y qué lugar tenemos que conocer y entre todos descubrimos Montevideo de otra forma. Con esto nos despedimos. Hasta mañana. Un beso enorme y gracias por abrirnos la puerta. Chau, chau.